Bueno mis amigos nos disponemos a desencofrar los bloques que hicimos ayer Ustedes vieron en el video que les compartimos con este producto Plastificante, el super plastificante De nuestro amigo Arky Arky Stone Lo primero que ustedes van a ver es que Esta superficie está como rugosa Esto se debe a que Estos bloques por ser Quedarnos la mezcla más líquida Más fluida Se nos bajaron un poco Porque se salían por la parte de abajo Por la parte de abajo del molde Por entre las junturas Se nos estaba derramando Y nos tocó echarle otro poquito de mezcla Y ahí en eso nos quedó así Feitos Estos dos primeros son los de arena Arena y cemento Y estos de acá son solo cemento Pero todos tienen super plastificante Que vemos a simple vista antes de desencofrar Está más duro Que el normal Normalmente a las 20 horas que tienen estos Uno le presiona con el dedo y el dedo se hunde Esto no Esto está bastante duro Estos que son de cemento solo Y los que están con arena Igualmente están duros También tiene estas Noto esto extraño Como unas burbujas que salieron Tal vez aire Y quedaron allí esas burbujitas Bueno vamos a desencofrar Y seguimos mirando mis amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Osc여�ven! ¡Osc여�ven! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito mis amigos! ¡Miren! ¡Oscərven! ¡Qué perfectas Esas burbujas! ¡Qué pequeñas! ¡Qué bonitas! De este lado Se iba pegando un poco A la superficie También se alcanza a ver las burbujas pero el bloque está firme algo pesado voy a buscar la báscula para pesarlo pero está mire o sea, le voy a hacer presión con mis dedos duro está bastante duro bastante duro este bloque está muy bonito vamos a marcarlo si vamos a marcarlo estos dos son del mismo material así que los vamos a marcar le vamos a hacer un número donde se lo hacemos aquí en la parte de arriba aquí en el centro observen mis amigos que hasta para hacerle es bastante duro la verdad que se ve prometedor este bloque y vamos a a seguir su desarrollo vamos a a tenerlo vigilado porque vamos a ver 8 kilos con 305 gramos de manera que este bloque debe tener una densidad como de 800 y algo 850 por ahí porque él no alcanza al tener los 10 litros de volumen así que esta es la densidad más o menos lo que le habíamos calculado pero un bloque muy fino nuevamente le vuelvo a mostrar mire sus burbujas como se detallan de forma por favor enfócamelo bien a los que no vieron el video anterior esos bloques los hicimos con este producto agregándole un 2% a la cantidad de cemento usado usamos este super plastificante reductor de agua con eso logramos bajar el agua a la mitad de casi 4 litros que usábamos logramos rebajar a 2 litros y yo creo que estamos viendo buenos resultados mire por si desean pedir este producto un saludo Miren el segundo bloque. Igualmente está duro. Aquí ustedes pueden ver la marca del plástico que se plegó ahí. Y pueden ver sus burbujas perfectas. Miren. Ya se siente duro, miren. Es decir, fraguan más rápido con este producto, se endurecen más rápido. Miren. Observe que no se... Y eso que solo tienen 20 horas, mis amigos. A para identificarlo. Este... Este lo vamos a marcar con el número 2. Observe, miren. Miren aquí. Miren, estoy marcando con este clavo puntiagudo, este tornillo. Y miren, casi no... Casi no entra. Para marcar muy duro. El 1 y el 2 son... Hechos con concreto y arena, una densidad de 800. Bueno. Miren. Tremendo, mis amigos. Este producto es una maravilla de nuestro amigo Arky Stone. Vamos a pesarlo ahora. 8,455. El otro nos había pesado 8,300. Esto sí, algo que tiene una diferencia como de 100 gramos. Bueno. Este está mucho más liviano Se pegó más a la formaleta Tal vez no se le aplicó buen desmoldante O de pronto el ultraliviano se pega más Observen Voy a ponerlo así que le pegue más claridad Todavía está caliente Seña que está fraguando Miren La parte lisita que es la que se pega a la formaleta Pero quedó pegada acá Claramente se ve que es por falta de desmoldante Vamos a pesarlo 4 kilos 500 Claramente se ve que este tendrá una densidad máxima Por ahí de 500 kilos por metro cúbico Tiene un peso excelente la verdad Muy liviano Y vamos a marcarlo porque Este le vamos a poner el número 3 Por favor aquí Se forma una capa bastante dura Encima Ustedes pueden observar Y una capa como Como más brillante Bueno mis amigos Bueno mis amigos Vamos a ponerlo en el otro Igual de duro Igual de liviano Vamos a pesarlo Y a marcarlo Casi exactamente lo mismo que el otro 4 kilos 570 gramos Vamos a marcarlo Le corresponde el número 4 Por favor aquí Es Un poquito duro para marcarlo Esta capa queda bastante dura Miren Observen Observen que ni así se les marca dedo ni nada Solo tienen 20 horas les recuerdo Bueno vamos a parejar este número 4 Que nos quedó chueco Bueno mis amigos